Amo a los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos las horas jóvenes que vi y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí Todo fue un sueño, un sueño que perdimos como perdimos los pájaros y el mar un sueño breve y antiguo como el tiempo que los espejos no pueden reflejar Después busqué perderte en tantos otros y aquellos otros y todos eran más Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós la soledad me devoró y fuimos dos Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciego sobre el mar La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad Amo a los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá A confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar A confundirse con un cielo A confundirse con un cielo A confundirse con un cielo